Mira, tú sabes que nosotros protegemos el interés económico de los ciudadanos, de los consumidores. El Viernes Negro es una actividad que acostumbra hacer la cultura norteamericana, pero que en este país muchos comerciantes la han asumido y hacen esa actividad en el mes de noviembre. Nosotros vamos a realizar un operativo a nivel nacional para supervisar esas tiendas, esos comercios que han asumido esa actividad del Viernes Negro, para supervisar los precios actuales, los precios que van a colocar el día del Viernes Negro y los precios que serán posterior al Viernes Negro para que la población no sea burlada, no sea timada, para que no se engañe con esa actividad. Así que tengan por seguro la sociedad que nosotros vamos a vigilar que no sean engañados los consumidores.